¡Hey, Pase Cristo! ¿Cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Hoy hablaremos de un nuevo tema escandaloso que dijo Rafael Díaz y Luis Toro. La Iglesia Católica es la única que salva. Una de las santas mentiras que dicen esos tal predicadores católicos y lo vamos a refutar con la Palabra de Dios. Todo es con la Palabra de Dios. No es con lo que yo piense, no es con lo que yo crea, sino con la Palabra de Dios. Bueno, en Hechos 16.31 dice así. Y estos predicadores católicos dijeron, con el simple hecho de permanecer en la Iglesia Católica ya eres salvo. No es cierto. Es una serie de procesos, es una serie de acontecimientos que vas a vivir día con día. No es decir, voy a misa los domingos y ya, soy salvo porque estoy en la Iglesia Católica. No es así. Abre los ojos, católico. No es así. No porque le ores a María, no porque le ores a San Judas, no porque vayas y le besas la mano al Papa vas a ser salvo, vas a ser libre del pecado. Eso es una vil mentira. Eres salvo cuando haces la voluntad de Dios, cuando te bautizas en su nombre, cuando realmente haces lo que está escrito en la Palabra de Dios y cuando te guardas para Cristo, eres salvo haciendo todas esas cosas, pero mientras no puedes ser salvo, por más que vayas a una iglesia, por más que vayas una vez al año, una vez a la semana, porque muchos dicen ser católicos y van una vez a la semana o una vez al año. Yo no me podría llamar cristiana si fuera nada más una vez, ¿verdad? Voy cinco veces. No es cierto, estoy bromeando. Bueno, antes que comenzar bien este video, quiero mandarle un mensaje a aquellas personas que me han agredido por parte del predicador católico Rafael Díaz, que me dijeron que me quería colgar de la fama de él. ¿Quién va a querer ser conocido por agredir a otras personas que no pertenecen al mismo núcleo de su iglesia? ¿Quién va a querer ser conocido por agredir verbalmente a otras personas llamándoles ignorantes? Nadie, ¿verdad? Yo no quisiera ser conocida por llamarle ignorantes a otras personas. Bueno, concluyendo esto, no me quiero colgar de la fama de nadie. Él ni siquiera es conocido mundialmente. Él ni siquiera es conocido de una forma en la cual diga yo, ¡Wow! ¡Qué bendición sería conocerlo algún día! ¡Qué genial! Es un gran siervo de Dios. Pues, no, ¿verdad? Él ni ganas de conocerlo, ni creo que él tenga ganas de conocerme. Pero, pues, yo predico lo que es la palabra de Dios, la sana doctrina. Cosa que él no predica de arrepentimiento, no predica de salvación, no predica de amarnos los unos a los otros, no predica de buscar almas para Cristo. Él solamente predica agrediendo a los cristianos, llamándoles protestantes, llamando de lo peor, herejes, y toda esa clase de groserías verbales que él ya es conocido por decirlas, ¿verdad? Bueno, hablemos de la salvación. Tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tienes que tener una nueva conciencia, tienes que ser una nueva criatura, tienes que hacer la voluntad de Dios. Hay muchos procesos en los cuales conlleva encontrar la salvación o hallar la salvación. Dice la palabra de Dios que el que permaneciera firme va a ser el que entre ante su presencia. Y el día que ya tú mueras, va a estar en el cielo ante la presencia de Dios y él te va a decir, pasa, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, por lo mucho te pondré. ¡Wow! ¡Qué gran misericordia es la de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos dicen que con el solo hecho de ir a la iglesia católica eres salvo. Es una gran mentira. Por eso muchos católicos no leen la Biblia. Por eso muchos católicos me están agrediendo. Porque no conocen lo que es las Escrituras. Si realmente leyeran lo que es la palabra de Dios, se darían cuenta que amar a tu prójimo, respetarlo, es una de las tantas, tantas cosas que debemos hacer los hijos de Dios. Yo para nada estoy hablando mal del predicador católico. Al contrario, se me hace un hombre que tiene sabiduría, pero mal enfocada. ¿Sí me entienden? Que conoce la palabra de Dios, pero lo hace de una forma en la cual pues le conviene a él, le conviene a su denominación, le conviene a todo eso que le han inculcado. Porque ellos dicen que nosotros nos dejamos guiar por nuestro pastor, que nuestro pastor ora por nosotros. ¿Esto es equivocado? Yo cuando oro a Dios, lo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro para que Dios me sane. Oro para que Dios me perdone. Oro solamente a Jesús y es orar. Estoy conversando con Dios, no estoy rezando. Porque rezar son palabras repetidas, son palabras que no tienen fundamento delante de la presencia de Dios. Como el ejemplo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Fíjense bien, Dios te salve María. ¿Cómo van a creer que María va a salvar a alguien? Si ustedes mismos lo saben, que Dios tiene que salvar a María primero. ¿Cómo van a creer eso? Y muchos tienen su fe puesta en María. María no te va a salvar. María es la madre de Jesús. Y ya. Muchos me dicen, ah, pero si María no existiera o no hubiera existido, Jesús no hubiera nacido. Yo dije yo, ay Dios, perdónalo Señor Jesús. Jesús perdónalo, no sabe lo que dice. Es Dios. ¿Qué te pasa? Él pudo haber elegido a cualquier mujer. Él si no fuera, si no hubiera sido María, hubiera sido, no sé, Filomena, otra persona. Pero eligió a María porque vio algo grandioso en ella. Pero igual si María no hubiera querido, Jesús hubiera respetado. Porque Jesús es un caballero. Jesús no entra a la fuerza en ningún corazón y entra a fuerzas a la vida de alguien. No, Jesús es un caballero. Si no hubiera sido él, ella hubiera sido otra persona. Pero igual tenía que cumplirse como está escrito en la escritura. Y él mismo lo dijo. Yo no he venido a quitar la ley. Yo he venido a hacer que se cumpla. Amén. Bueno, él dice, Rafael Díaz y Luis Toro dicen que Pedro es la roca. Y están equivocados. Jesús es la roca como está escrito en Hechos 4.11. Jesús es la roca, no es Pedro. Y de ahí vienen todos los sucesores. Ok, murió Pedro y ya ponemos otro papa y otro papa y así y así. Pero no, Jesús es la roca. Y aquí hay personas que están mal informadas. Lean la Biblia. Es la verdad. Jesús es la roca. En 1 Corintios 10.4 dice así. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo, no Pedro. Escuchen bien, eh. Y lo escribí aquí, lo leí en la Biblia. Tengo mi Biblia aquí abajo. Donde dice claramente en 1 Corintios 10.4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo, no era Pedro. Es Cristo la roca. Así que, ay, estoy enojada. No es cierto. No puedo estar enojada. Al contrario, cuando leía los comentarios agresivos porque estoy en el canal, en el canal Geovisión. Suscríbanse a este canal, es maravilloso realmente porque comparten lo que es la Palabra de Dios. Y comparten las verdades que están escritas fundamentalmente en la Biblia. Mis respetos también para Rafael porque se atrevió a decir algo que realmente no tiene conciencia de lo que dijo. Ofendió a Guille Ávila, un predicador que realmente merece mis respetos. Pero yo respeto lo que piense Rafael Díaz. Al momento de agredir, yo no sé qué piensa cuando agrede a una persona. Él dijo que Guille Ávila seguramente estaba en el infierno. ¿Qué pensamientos de este hombre? Realmente yo me puedo... ¿Cómo puedo condenar a una persona? ¿O cómo puedo ser libre yo a una persona? No puedo hacer eso. No puedo decir, tú te vas a ir al infierno. Ah, no, tú vas directo al cielo. No puedo decir eso. No está en mí. La salvación es individual y yo no puedo decirle a alguien que va directo al cielo o va directo al infierno. Es Cristo el único que puede determinar hacia dónde va una persona, hacia el cielo o hacia el infierno. Pero es a través de las obras que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y Él se atreve a dar juicio a las personas, se atreve a agredir verbalmente. No he investigado mucho del predicador Luis Toro, pero yo vi una transmisión en vivo en la cual ellos dos se jacteaban de decir que la iglesia católica era la verdadera. En un video que titularon Creyente vs. Creyón. Fíjense bien el tema del video. Fíjense bien cómo ellos utilizan cualquier tema para agredir a aquellas personas que salieron de la iglesia católica. O es más, que ni siquiera salen de la iglesia católica. Hay que respetarnos los unos a los otros. Hay que amarnos como Jesucristo nos ama. Hay que buscar más almas para Cristo. Y créeme que aunque le ores a María, le reces a María, o aunque vayas a la iglesia católica, si no te arrepientes, si no te bautizas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si no eres una nueva criatura en Cristo, no vas a entrar al reino de los cielos. Y si no amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a entrar al reino de los cielos. Es muy difícil entrar al reino de los cielos haciendo estas cosas insultando, o no haciendo la voluntad de Dios, o pensando o diciendo cosas que no vienen al caso. Así que bendiciones, yo no puedo decir más que Cristo te ama, arrepiéntete, hay que bautizarnos, hay que convertirnos a Él, y hay que seguir esforzándonos día con día. No hay que alardear de algo que no conocemos. No hay que ofender a alguien por el simple hecho de que no conozca al 100% de la palabra de Dios. No hay que llamarle ignorantes. Así que Rafael Díaz, no llames ignorante a aquella persona que bíblicamente no conoce la palabra de Dios al 100. Pero estamos aprendiendo, somos jóvenes, y Dios nos va a dar la sabiduría suficiente para poder interpretar las Escrituras conforme a su palabra, conforme a su bondad, conforme a sus mandamientos. Y una vez más te digo a ti que me juzgas y me criticas, y que dices que esto y que lo otro. Aquí está mi canal, es Mayeli Sol. Búscame Mayeli Sol. No más que no tengo el lapicero. Bueno, te lo voy a escribir para que veas. Ya si quieren insultarme, Yo no pierdo nada, es más. Este es mi canal. Y no, no me quiero hacer conocida, pero la verdad se tiene que dejar ver. La verdad tiene que sobresalir sobre toda esta mentira. Sobre todo esto que están inventando aquellas personas que quieren ganar personas a su iglesia y de una manera en la cual, pues ni alcanzo que ver. Y no tengo nada contra ti si me quieres agredir verbalmente, si me quieres mandar a mi casa, no sé, algo que me pueda dañar. Yo igual, Cristo te ama, yo también te amo. Solamente que la verdad es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay nada en este mundo. Así que bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes. Mando saludos al canal de Geovisión, el cual está compartiendo mis videos. Y mando saludos a aquellas personas que realmente están suscritas a mi canal y que desde hace mucho tiempo, pues me están escribiendo comentarios lindos. Cristo nos ama con amor eterno. Una vez más les digo, saludos al hermano Freddy, saludos al hermano Carlos Quesada, saludos a aquellas personas que siguen en el diario Caminar con Cristo. Bendiciones azucaraditas.